El jamón Calamocha Al minuto 82, David Gómez consiguió sentenciar el partido a favor del jamón Calamocha, dejando un marcador final de 1-2 a favor de nuestro equipo. Esta es la primera victoria del jamón Calamocha, que se sitúa en el octavo puesto de la tabla, empatado a cuatro puntos con el San Gregorio Arrabal de Zaragoza, el Utrillas y el Mayen. Precisamente el jamón Calamocha se tendrá que medir a este equipo el próximo domingo en el Jumaya. Vencer al Mayen supondría sacar tres puntos al que hoy por hoy es un rival directo.